¿Qué pasa? No creo. ¿Qué vamos a hacer, Mehmet? Yo me ocuparé de que así sea. No te preocupes por eso. Debes estar tranquila. Todo va a estar muy bien ahora. Vamos. Te hago esta promesa. Nunca volveré a ocultarte nada. No quiero volver a vivir algo así. No te imaginas cuánto he sufrido. Y también quiero que tú me prometas algo. Dime, ¿qué cosa? Ya no te irás a París. ¿De acuerdo? No sé cómo le daré la noticia a Jim. Sé directa.